Obviamente a partir de cuartos, sí o sí tenías que llegar invicto a la final, pero los 8 partidos de la clasificación, la verdad que jugamos un muy buen rugby, se pudo lograr el objetivo de clasificar mucho antes de lo esperado, así que eso nos dio un poquito de tranquilidad para desplegar todo el juego que pudimos hacer después, que fue muy divertido, y la gente, la verdad que cada vez que me encuentro con alguien conocido o algo, me cuenta que le gustó mucho ver a los Pampas, y bueno, es una alegría enorme, un orgullo y una satisfacción personal muy grande de haber estado ahí. No nos cansamos de decirlo, que un punto a favor que tuvimos fue la distancia y el otro, el grupo que se armó, si bien nos conocemos de hace algunos años, un año o dos, se armó una amistad, un entrelazo en jugadores que era más fuerte que cualquier otra cosa, y eso se veía a la hora de jugar. Sí, estábamos todo el día entrenando, todo el día con la pelota, íbamos a la sala de recuperación, teníamos una sala de recuperación muy buena, es un centro de alto rendimiento que va mucha gente de todos los países a entrenarse, muchos atletas. En la cabeza y en el amor que le ponemos a jugar al juego este, creo que se vio demostrado en todos los partidos que jugamos, y lo vamos a seguir demostrando siempre, porque eso nos caracteriza mucho a nosotros, y también nos deja tranquilos siempre dejar todo dentro de la cancha. Dicen que este juega al rugby, y te miran diciendo, no puede ser, porque siempre somos los más chiquitos, los más desprolijos, siempre somos los distintos, pero bueno, a la hora de jugar tenemos un plus extra que es corazón y lo de abajo, que eso es más que cualquier otro equipo. Seguramente los africanos se han llevado una sorpresa este año, porque si bien le ha pasado tuvimos un torneo bueno dentro de todo, no se pudo clasificar qué era el objetivo, y capaz que en la cabeza de nosotros estaba salir campeón. Realmente nos fuimos propusiendo nuevos objetivos a partir de la clasificación, y nos fuimos dando cuenta que podíamos ganarlo tranquilamente, y bueno, por suerte se dio. Sí, creo que se está haciendo un muy buen laburo con el tema de los pladares y eso, hay mucha gente laburando para nosotros, creo que vamos a ir sacando ventaja cuando se empiece desde más joven, y actualizando un poco más en la parte física e individual de cada jugador. Después, como decía recién, cuando somos un equipo, Argentina siempre pone un poquito más que el resto, porque es amor a la camiseta, amor al Puma, y creo que eso va a ser siempre igual, pero bueno, nos tenemos que ir actualizando y mejorando algunas cosas, como infraestructura y conocimiento de entrenamiento físico y destrezas individuales, creo que ahí nos vamos a poner a la par. Sueño todos los días con estar, pero bueno, es largo, hay dos partidos ahora con barbarian franceses del 4 y el 11, y después hay una preparación en Pensacola en Estados Unidos, que es donde van a estar 13 de los Pampas dentro de los 45, que va a estar Juan también, así que nada, esperemos que se dé todo como uno quiere, y voy a seguir soñando hasta que vean la lista. Bien, un poco a repetir lo que dicen ellos, que la disfruten mucho, que le pongan mucha pasión, y que lo que veo que en los últimos años por ahí se le pone mucha presión a los clubes para ganar, y estaría bueno que nos dediquemos de nuevo al juego, y que los chicos puedan disfrutarlo el rugby, que sea algo, que sea un juego, que vuelva a ser un juego, y que la gente se divierta cuando venga a ver los partidos de rugby y vuelva a ser una fiesta. Esto es Pelota Detenida. ¡Gracias!